Me alivié en el hospitem, tuve una experiencia muy buena, las personas que me atendieron junto con el pediatra, ginecólogo, tuvieron muchísimas atenciones conmigo ya que tuve un parto un poco difícil, pero afortunadamente la clínica se portó muy linda conmigo, estuvo muy atenta de mi bebé y de mí. Me apoyaron en un momento muy importante para mí, que pude recibir a mi segundo hijo y lo esperaba con muchísima emoción y fue una experiencia maravillosa y les agradezco este reconocimiento por el Día de las Madres. Bueno, mi experiencia en Hospitem ha sido excelente. Hospitem es como mi segunda casa y es la casa de mis tres hijos. Mis tres hijos nacieron en Hospitem en 2019 y 2020. Nos gustó mucho porque aparte es un lugar que es más privado, que tiene más seguridad del todo, mis hijos estuvieron súper bien atendidos. Bueno, pues yo más que agradecida porque acabo de tener a mi primer bebé en Hospitem hace dos meses y la verdad fue una atención espléndida de todo el equipo del área de relaciones públicas de enfermeros, mi médico más que nada, mi pediatra y la verdad que ahí desde mi llegada a Cancún todo me atiendo en el hospital. Bueno, nosotros como empresa contamos con el servicio de Hospitem para nuestros ejecutivos. Realmente ha sido una experiencia grata, con mucha eficiencia y servicio de calidad que le brinda Hospitem a nuestros ejecutivos siempre al cuidado de su salud. Muchas gracias Hospitem. Muchas gracias Hospitem. Excelente trato. Ahí fue donde tuve a mi bebé, a mi niña y también ahí me atiendo. Igualmente también a mi hijita la atendemos con el pediatra. Entonces son excelente hospital, excelentes seres humanos. Gracias por todo. Una experiencia muy bonita en el Hospitem. Tuve ahí a mi bebé. Muy bien atendida, maravilloso y con estos desayunos también muy agradecida. Muchas gracias. Así que para mí los recomiendo ampliamente y siempre seguirán siendo mi primera opción. A mí me enorgullece ser parte de este gran equipo. Soy feliz. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vemos por la salud de los demás y a mí me gusta mucho compartir y apoyar a los demás. Gracias por ver el video.